Amigos pescadores, el H. Ayuntamiento Municipal de Paraíso, Tabasco y la Marina Chiltepec tienen el agrado de invitarte al segundo Torneo Nacional de Pesca Deportiva de Rovalo, Chiltepec 2014, el cual tendrá lugar en las aguas del maquesposo Río González los días 19, 20 y 21 de septiembre. Magníficos premios y excelentes capturas. Ya sabes, la cita es del 19 al 21 de septiembre en Paraíso, Chiltepec, Tabasco. Ahí nos vemos. Música